Sí, bueno, gracias a ustedes por llegarse a la localidad de Alicia, un gusto y la verdad que estamos muy contentos porque estamos a muy pocas horas de que se nos habilite nuestro parque industrial, la inauguración del mismo. Es un proyecto del cual venimos trabajando desde el inicio de nuestra gestión, allá por el año 2016, porque como lo charlamos fuera de cámara, tenemos en claro nosotros que los municipios tienen la obligación de generar las condiciones para que el sector privado pueda invertir y generar empleo genuino. Y bueno, a partir de ese convencimiento y de esas decisiones que comenzamos a trabajar en este proyecto para generar primero las condiciones de infraestructura como es un parque industrial con todos los servicios, gas natural, electricidad, obviamente, etc. Lo cual, además de todos los beneficios que implica estar dentro, radicado dentro de un parque, la promoción industrial, excepción impositiva a nivel también local, acceso a financiamientos especiales, etc. Por lo tanto, para nosotros es muy importante este proyecto. ¿Para qué? Para tener desde Alicia las condiciones necesarias para brindarle a todo emprendedor que decide invertir. Bueno, acá tenemos nosotros toda la infraestructura necesaria para que lo hagan y además de esta infraestructura, el acompañamiento de un municipio que tienen claro que debemos acompañar al sector privado, porque no solamente es la infraestructura, sino también nosotros hemos creado recientemente la oficina de desarrollo social y productivo y esta oficina también viene a generar las condiciones, no de infraestructura, sino en qué sentido? Acceso al crédito, programas de financiamiento, donde el municipio hace un gran esfuerzo junto a las entidades financieras, las mutuales locales, subsidiándole la tasa de interés del emprendedor para que tenga un acceso a un crédito inmejorable en este momento, la capacitación con diferentes convenios con universidades, con terciarios, con el gobierno de la provincia de Córdoba para formar a los trabajadores que necesite este emprendedor o en definitiva también el emprendedor mismo o en oficios y también todos los programas de empleo que podemos accederle a quien decida invertir. Gracias.